Hoy vamos a ver dónde ven los expertos de Morningstar las mejores oportunidades de inversión tanto en acciones como por países. Y lo vamos a hacer con Fernando Luque, señor financial editor de Morningstar. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por venir. Lo primero, vamos a empezar por ese análisis cuantitativo que hacéis desde Morningstar acerca de las acciones europeas. Solo hay cinco, si no recuerdo mal, que obtienen el mejor rating, las cinco estrellas Morningstar. ¿Cuáles serían esas cinco acciones? Primero, un par de matices. Nosotros hacemos tanto análisis cuantitativo como cualitativo. El tema de las estrellas se refiere exclusivamente al análisis cualitativo, porque ahí detrás hay un equipo de analistas que analizan las compañías a nivel mundial. Y efectivamente, hay muy pocas compañías europeas que consiguen la máxima calificación de cinco estrellas. Antes de dar los nombres, también me gustaría precisar primero que el rating de acciones es muy distinto del rating de fondos. O sea, las estrellas para las acciones son muy distintas de las estrellas para los fondos. ¿Por qué? Primero porque las estrellas para las acciones las calculamos diariamente en función de la evolución de la cotización, mientras que para los fondos el rating de estrellas se recalcula cada mes. Segunda diferencia, como indicaba, el rating de acciones se basa en un análisis cualitativo por parte de nuestros analistas, mientras que el rating de fondos es puramente un cálculo matemático, es una valoración puramente cuantitativa basada en la rentabilidad y el riesgo pasado. Para las acciones lo que pretendemos es medir un poco el futuro y ver cuáles son las acciones que tienen el mayor potencial de revalorización. Ahí es una distinción fundamental. Tercera distinción, el número de acciones que tienen cinco estrellas no es un porcentaje fijo. Es decir, en el caso de los fondos, si cogemos una categoría cualquiera a nivel europeo, pues ahí sabemos que el 10% de los fondos van a obtener cinco estrellas. Las acciones no, puede haber momentos en que haya muchas acciones cinco estrellas y momentos en los que hay muy pocos valores cinco estrellas, como es el caso ahora mismo. Pero no es el caso únicamente para Europa, también para Estados Unidos. Por ejemplo, pues estaba mirando ayer que para Estados Unidos solo tenemos cinco valores con cinco estrellas, que es muy poco. Históricamente, pues hay muy pocos momentos en estos últimos años donde venimos haciendo este tipo de análisis, donde vemos apenas cinco valores cinco estrellas. ¿Alguno de esos nombres de Estados Unidos? Primero para Europa, si quieres, para Europa en realidad son cuatro. Es verdad que la semana anterior eran cinco, pero eso indica que es algo dinámico. Cuatro valores, hay una empresa que yo creo que es la más conocida de las cuatro, que es RWE, que es una utility, una eléctrica alemana. Luego las tres siguientes son poco conocidas, no son valores de gran capitalización, sino son de mediana e incluso de pequeña capitalización. Una es Technip, que es muy poco conocida, es una empresa francesa del sector energético. Hay Kingfisher, que es una empresa del sector consumo, una empresa británica relacionada con bienes para el hogar. Y la última es, a ver, ahora mismo no recuerdo cuál es, pero hay otra del sector energético. De la dura energética. Porque el sector energético es verdad que es uno de los sectores que, digamos, más barato sale en nuestras valoraciones. De hecho, si cogemos las cinco acciones americanas que tienen cinco estrellas, pues tendremos dos que son del sector energético. Schlumberger, que es la más conocida. Ya se me acuerda el nombre de la compañía europea. Es Tool Oil, que es también muy poco conocido, pero es del sector energético. Y en Estados Unidos destaca, por ejemplo, entre las grandes compañías General Motors, que es de las pocas grandes compañías que tienen cinco estrellas. Y también, he dicho Schlumberger, y hay otra que es, a lo mejor la gente se acuerda de Apolo Global Management, que es una compañía gestora, una gestora de fondos de inversión especializada en hedge funds, en fondos alternativos. Y si nos centramos en el mercado español, ¿cuáles serían las acciones que ustedes ahora ven más atractivas? En el mercado español no hay ningún valor cinco estrellas. Es verdad que no analizamos todas las compañías del mercado continuo. Es imposible, digamos, para nuestro equipo de análisis, pero analizamos las grandes compañías. Y de las grandes compañías hay, creo recordar, que tres que alcanzan el rating de cuatro estrellas, que son Repsol, otro valor del sector energético, Endesa y Santander. Esas son las tres compañías que tienen cuatro estrellas. Y luego el resto, Telefónica, BBVA, Inditex y BBVA he mencionado, esos obtienen tres estrellas. Bueno, que no está mal, ¿eh? No está mal obtener, digamos, una valoración de tres estrellas. Es decir, que ahí el potencial de revalorización que vemos para el futuro es más o menos como el del mercado. Curioso que hay varias petroleas entre las mejores Repsol aquí en América es Schlumberger y la otra energética que hay. Schlumberger en Estados Unidos y hay Technip, que es una compañía francesa relacionada con el mundo energético. Curioso, teniendo ahora el precio del petróleo tan bajo. Sí, pero se explica, ¿no? Porque todas, yo creo que gran parte del sector ha sido muy castigado por el bajo precio del petróleo y eso hace que también las valoraciones y los precios objetivos sean más atractivos. Claro, más infravaloradas, ¿no? Por sectores, vemos que el consumo defensivo y los cuidados de la salud son los dos sectores más sobrevalorados, según el análisis cuantitativo de Morningstar. ¿Recomendaría invertir en algún fondo que se centre en estos sectores? Según nuestro análisis cualitativo, no. Es decir, si cogemos... Ha pasado el agua. Tengo los datos del mercado europeo en mente. Si cogemos tanto el sector salud como el sector consumo y hacemos la media del rating de las compañías de estos dos sectores, pues obtenemos menos de tres estrellas de rating medio para esos dos sectores. Sin embargo, si nos vamos al sector energético, ahí la valoración media roza las cuatro estrellas. Y hay otro sector que es también interesante, es el sector financiero, donde ahí la valoración también es superior a tres estrellas. Yo diría que, según nuestro análisis, no es el mejor momento para invertir ni en farmacéuticas ni en el sector consumo. Hay otros sectores que nos parecen más interesantes. Ahora bien, también hay que ver lo que uno ya tiene en cartera y es, digamos, un mensaje que suelo dar cada semana. Antes de invertir en un sector determinado, pues tenemos que ver cuál es nuestra exposición a ese sector a través de los fondos que ya tenemos en cartera. Un fondo, por ejemplo, de renta variable española, pues ya está bastante sobreponderado en el sector financiero. Y un fondo americano, pues probablemente también tendrá y seguramente tendrá una exposición al sector energético. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, o sea, a alguno le gusta el sector farmacéutico, antes de invertir en él, tiene que ver cuál es el peso que ya tiene dentro de, entre los fondos que ya tiene en cartera, cuál es el peso que tiene para ese sector. Claro, por el tema de la diversificación, entiendo, ¿no? Claro, sí, sí, y no estar sobreexpuesto a un sector. Claro. Comentaba que hay sectores que ven con mejores ojos, ¿qué sectores son esos y algún fondo, a lo mejor, para estar invertido en ellos? Fondos hay, pues, muchos, ¿no? Sí, claro, alguno que está en el momento. Y a nivel sectorial es fácil encontrar, pues, algún fondo. Por ejemplo, si uno quiere el sector, pues, salud, yo iría, pues, a las grandes farmacéuticas, aunque, repito, nuestra valoración, de momento, pues, nos sale que el sector está, pues, ya bastante bien valorado, ¿no? Yo iría a un fondo sectorial global. No me jugaría la carta de, porque también hay la opción de un sectorial regional. Por ejemplo, sector financiero europeo, sector farmacéutico, bueno, ahí, en el sector farmacéutico, que lo hay también, pero es más un sector global que no un sector regional. Pero muchas veces, dentro de los fondos sectoriales, hay una especialización por región, incluso por país. Pues, puedo dar el caso de, pues, un fondo de infraestructura centrado en la India. Eso ya es para los gran amantes del riesgo, ¿no? Sí, ¿no? No lo puede jugar cualquiera. Pero uno puede jugar la carta regional a través de fondos sectorial. Yo no lo recomendaría, prefiero un fondo sectorial global. Global. Por países, no se, salen sus indicadores que Rusia y Portugal son los países más infravalorados. Perdón, es momento de invertir allí, supongo que también convendrá separar Rusia de Portugal. Claro. Bueno, certidumbre es petróleo, todo lo que tiene ahora mismo. Digamos, esa valoración se deriva de nuestro análisis cuantitativo. Pero bueno, ahí es verdad que son dos países que salen, digamos, infravalorados, según nuestros análisis cuantitativos, pero también porque lo han hecho muy mal en estas últimas semanas y especialmente en este último mes. Por ejemplo, Portugal ha perdido, los fondos de renta variable portugués han perdido cerca de un, yo creo que cerca de un 8% en el mes de septiembre. Y claro, eso es una caída muy fuerte, ¿no? Todo esto motivado por los estés de estrés, que ha afectado mucho al sector bancario portugués. Rusia tampoco lo ha hecho muy bien en este último mes, ha perdido cerca de un 3%. Ahí, digamos, el impacto de la divisa ha sido fundamental y muy negativo. Y son fondos que acumulan caídas de cerca del 20% en lo que llevamos de año. Por eso salen también en nuestra valoración cuantitativa. Pero para los, y esto es solo para los amantes del riesgo, ¿no? Ahí sí que vemos valor a nivel cuantitativo, tanto en Portugal como en Rusia, sí. ¿Cuantitativo a nivel de país, por sectores, algunos sectores dentro de ese país? Hombre, a nivel, por ejemplo, de Portugal es verdad que no hay, no analizamos demasiadas compañías, con lo cual ahí también habría que coger esto con alfileres. Pero es una valoración a nivel de todos los sectores y de todas las compañías que podemos analizar a nivel cuantitativo. ¿Portugal mejor solo o con España? Que hay muchos fondos de Iberia. Hombre, es una opción. Además, los fondos que invierten tanto en España como Portugal, pues algunos, pues, digamos, los hemos analizado. Es el caso del Bestimber Bolsa, también del Fidelity Iberia. Pero es verdad que es una tendencia creciente, ¿no? Que los fondos de renta variable española también buscan oportunidades en el mercado portugués, ¿no? Es una opción, sí, sí, porque, claro, el peso que podemos dar a Portugal dentro de una cartera para un inversor moderado, pues, debe ser pequeño, ¿no? Entonces, una opción es hacerlo a través de fondos de renta variable, pues, ibérica. Pues nos quedamos con esas palabras. Fernando Luque, señor financiero editor de Morningstar. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.